y ya está lista Gabriela Frías para darnos la información económica empezando por los mercados. Gaby, buenos días. Hola, Jennifer, ¿Cómo estás? Buenos días. Evidentemente que con los eventos de recordación de los atentados terroristas del once de septiembre en Nueva York no queda atrás y mucho menos los mercados financieros y mucho menos cuando piensas que fueron las torres del World Trade Center y hubo muchas empresas también financieras que sufrieron. Así que como todos los años, desde hace diecinueve, pues está marcando también con eventos de recordación esto que ha sido una fecha que le cambió también la vida a la economía estadounidense en su momento y a quienes estuvimos precisamente hablando ya en términos periodísticos de la economía estadounidense en aquellos días también hoy es un día importante para hablar de cómo se levantaron aerolíneas, el sector turismo y la economía estadounidense que cayó en recesión. El día de hoy la tendencia es positiva, los principales índices refusátiles están rebotando, pero hubo volatilidad ayer, así que ayer hablábamos de ganancias, pero después hablamos de bajón y el día de hoy pues es lo mismo, hay mucha volatilidad, los inversionistas, algunos toman ganancias, otros deciden salir y comprar buscando pues empresas que han caído en el precio, es decir, gangas, como cuando vamos al mercado y digamos que ese es el ambiente en este día viernes once de septiembre de dos mil veinte. Por cierto, decirles que hubo una carta hace unas horas de varias compañías, unas cien compañías, entre ellas JetBlue y Goldman Sachs para el alcalde Bill de Blasio, para pedirle que bueno pues haga algo más en términos de seguridad y de abrir servicios esenciales en la ciudad de Nueva York en vista de el número de desempleados que hay en la ciudad y para evitar que se deterioren las condiciones de seguridad en los distritos financieros y de negocios de Nueva York. Bueno, hay otra historia también a la que quiero llamar su atención y esta tiene que ver con una minera y una renuncia, tres renuncias para ser precisas, el presidente ejecutivo de la minera Río Tinto de nombre Jean Sebastian Jacques anunció que renunciará luego que esta compañía pues hizo explotar un sitio sagrado indígena de cuarenta y seis mil años en Australia, prácticamente una tragedia en lo que toca al tema de la arqueología y pues de todo lo que son los sitios históricos y esta detonación que hizo la minera pues fuera para expandir una mina de mineral de hierro allá en la región de Pilbarra en Australia en el noreste del país. Otros dos ejecutivos salen de la compañía, los ejecutivos dicen los que salieron el de relaciones corporativas y también el de la división de mineral de hierro. El presidente del directorio de Río Tinto dice que fue un error y aquí hay que decir Jennifer que ya había trabajos arqueológicos anteriores que sugerían que habían sido ocupadas estas digamos ruinas en algún momento por abonígenes hace cuarenta y seis mil años por lo que sería una de las cuevas habitadas más antiguas del mundo así que qué historia, qué historia. Y por último, saberemos en unas horas o no si gana el candidato del presidente Donald Trump, la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano estadounidense Mauricio Claver Carone, dependemos de si hay suficiente cuórum o no de países que estén presentes, hay varios que están pidiendo que se posponga la elección hasta marzo del próximo año, otros bueno pues parece que no se van a presentar y depende del cuórum y parece que el mundo está esperando si México se pronuncia y se hace cuórum, es decir, si está presente porque México tiene el siete coma cinco por ciento de los votos y vamos a ver si el lunes estamos cantando ya o diciendo que Claver Carone es el presidente electo ya del BID. Sí, sería bastante polémico, Gabriel, aquí ya lo hemos hablado también en el programa y vamos a ver que dice Colombia y Brasil que son muy importantes y que estarían apoyando la candidatura de esta persona que lo que dicen expresidentes y expertos es que no le beneficia para nada a Latinoamérica. Gracias Gaby, feliz día.